Presidente, buenos días. Antonio Baranda de Reforma. Primero, preguntarle, presidente, sobre las declaraciones que hizo el senador de Morena, Monreal, el fin de semana, en el sentido de que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión presidencial van a acabar con el país. ¿Qué opina de esta declaración, presidente? Nada. Es que es una... es extraño, me sorprende, como decía el maestro Santamaría, he quedado anonadado. El despliegue que hace la reforma para entrevistar a Ricardo Morgan. ¿No lo merece, presidente? Sí, pero pues el propósito es contrapuntearnos, porque así es la reforma. Es el boletín del conservadurismo. Pero son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí, sí, sí. Tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse. Y yo también tengo el derecho de no contestar. ¿No hay radicales en su gobierno, como dice el senador? No, no, no. Pero además acabo de decir un discurso que lo voy a leer para ver si lo reproducen y gano algo, ¿no? En el reforma. No todo el discurso. Nada más un párrafo. Por lo del llamado radicalismo. Lo puedes poner, es el del Zócalo. Ya sé que no es un asunto tuyo. Tiene que ver con los jefes del reforma. Pero a lo mejor acceden y me publican el párrafo. Para darle una respuesta a lo que me estás preguntando, profunda, no así de bote pronto. Porque es muy importante el tema, mucho muy importante. Y no sólo aplica para México, sino para el mundo. Entonces, no hay radicales ni radicalismo en su gobierno, presidente. Somos radicales nosotros. La palabra radical viene de raíz. Y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Entonces, claro que somos radicales. Presidente, el senador también decía que… A ver, pero espérate, vamos una por una. Porque es interesante el tema para todos los gobiernos y los movimientos que realmente, que sinceramente, que auténticamente buscan la transformación. Creo que hasta el final… Creo que hasta el final… Gracias. 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 Aquí, súbele, ya la encontré. Tiene un contexto, pero... Nada se logra, y eso aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se fue, se está terminando esa pesadilla, los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, ¿se acuerdan de eso? El peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro. Es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos, no zigzaguear, no dar bandazos. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Y ello puede significar simpatía, no sólo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana, de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, para enfrentar a los reaccionarios. Es que es interesante el tema. Decía Ocampo que los moderados no eran más que conservadores. Más despiertos. En un proceso de transformación, hay que definirse. Lo que está pasando en México, que es muy bueno. Rájense cuánto engañaron los del Reforma. Proyectando una imagen de que era un periódico independiente. O Krause, o Aguilar Camín, o todos los intelectuales orgánicos. Periodistas, conductores de radio. Que no tomaban partido, aparentemente. ¿Cómo no van a tomar partido si se quedaron callados cuando saqueaban al país? Eso es tomar partido. Pero ahora, fuera máscaras. Ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta hincheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. Aquí es de definiciones. Lo que advierte el senador son peligros de este radicalismo, presidente. Y le leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan allá ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción. Pues sí, pues eso lo puede suscribir Reforma. ¿Usted no? No. No, 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 no. Esta es la cuarta transformación en la historia de México. Ya le dije que el radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces, no llegamos aquí para simular. No es más de lo mismo. Y la verdad que no engañamos a nadie. Porque si ustedes revisan lo que he dicho durante años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Claro que somos libres, ¿no? Pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. No somos ambiciosos vulgares. Y por último, sobre este tema, presidente. No se arrebaten la palabra. No hay fórmula y reforma. No, para nada. ¿Considera, como dice el senador, un error que se haya adelantado esta sucesión presidencial hablando, por ejemplo, en las porcholatas? No, porque no adelantarla es el porfiriato. Así era antes. Los tapados. Las decisiones de élite. No, el pueblo va a decidir. Nada más que se tiene la idea de que el pueblo no sabe que la política es asunto de los políticos. Pues no. El pueblo sabe más que nosotros que los dirigentes el pueblo es mi ángel de la guarda. El pueblo es el que me ha sacado adelante en los momentos más difíciles. El pueblo es mucha pieza. Pero si no le tenemos respeto y pensamos que es en reuniones de cúpula donde se resuelven las cosas, pues estamos mal, no hemos entendido nada. Va a ser la gente la que va a decidir. y el reforma, pues, lo sabe. Nada más que está muy... no hay nada. la que más en los momentos más difíciles. Giveあります terror. es